Shirk, vine de recoger a los niños de la escuela y dijo la directora que mañana no habrá clases. Ay que chido entonces mañana no voy a ir a trabajar, no me vaya a mojar y me enferme. Pero Shirk, tu no estudias para que digas que no vas a ir, no manches, aparte ni siquiera trabajas, que bárbaro. Por eso, justo mañana iba a ir a pedir trabajo, pero al parecer no podré porque va a llover, uno que quiere salir adelante y nada más no se puede. No, 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 nada de que no se puede, mañana vas a ir a pedir trabajo desde temprano. ¿Y qué quieres que haga, dónde voy a pedir trabajo mañana que esté lloviendo? ¿En un crucero? ¿En un faro? ¿Estacionando lanchas? ¿Rescatando el Titanic? ¿O qué onda? ¿No estás viendo que va a llover muy fuerte? Aparte un día más, un día menos que no vaya a trabajar no nos afecta tanto. Mira aparte es como una señal divina, como que Diosito dijo, ese papi, ese guapo, ese ser hermoso va a ir a buscar trabajo y no lo puedo permitir, a él no lo hice para eso. Ay ya Shirk, vas a ir a buscar trabajo y punto, ya me cansé de verte todos los días aquí de flojo, así que mañana sí o sí te vas a ir a buscar trabajo. Fiona, ¿de verdad vas a ir en contra de la voluntad de nuestro señor? ¿Te vas a ir al infierno por eso? Aparte, si ya no me quieres ver aquí ¿por qué mejor no te vas a buscar trabajo tú? ¿Sabes por qué no busco trabajo? Pues porque yo ya tengo trabajo, vendo tortillas de harina a un peso y es con lo que estamos sobreviviendo, que arrastrado eres, ya dije, te vas a ir a buscar trabajo y punto, ¿ok? Bueno, ya, está bien, mañana será otro día, mañana vemos. Ya son las 3 de la tarde y Shirk no se ha despertado, me cae mal que sea así pero ya me cansé, me voy a casa de mi mamá y ya no voy a volver, que él se las arregle solo, pero me va a extrañar. Ah caray, ¿por qué la casa está muy tranquila? ¿Cómo que algo no anda bien? ¿Pues qué hora son? Ah, son las 5 de la tarde, no es tan tarde, pero trabajo ya no podré ir a pedir porque para eso sí es tarde. Fiona, ¿dónde estás? Fiona, Fiona, tengo hambre. A canijo, a chis, a chis, los maríachis, no está Fiona, ni los niños, ¿qué es esto? Una carta, a ver, ¿qué dice? Querido y estimado Shirk, por este medio te informo que he tomado la decisión de irme de la casa ya que contigo no veo futuro, no sé por qué no lo vi desde hace 10 años, tú nunca vas a cambiar y yo no te voy a obligar, lo mostró y acabó como, la teoría del Big Bang, ya acabó como Shakira con Piqué, ya acabó como Maradona con el Perico, así que, adiós Shirk, por cierto no dejéis de comer, haz tú solo, bye. ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer, Fiona, porque me haces esto, lo hubiera pensado de otra persona, pero no de ti, no entiendo por qué las cosas tienen que ser así, como pudiste realmente hacerme esto, porque te fuiste sin dejarme de comer, ahora que haré, no podré vivir así, pero vas a ver que el agua te traerá de vuelta y ahí me iré yo, para que sientas lo que estoy sintiendo en estos momentos, ahora no voy a comer, bueno espero a que se calme el agua y resolveré esto como todo un adulto responsable. Bien, ya calmó la lluvia, ahora sí, deja voy a comer con mi mamá.